...hacer en el carbón. Exactamente. Las chicas habían hecho un curso, hicieron un curso este año, para hacer preceptores, un curso de preceptoría. El tema es que, bueno, lo hicieron, pagaron, si bien no era mucho dinero, pero la verdad que, a ver, siempre es mucho dinero cuando encima te estafan. Yo no sé si decir la palabra estafa, pero... ¿Qué pasó? Ustedes hicieron el curso en el carbón, pero ¿con qué se encontraron? ¿Con qué malas noticias se encontraron hace muy pocas semanas? Este, no nos dan explicaciones, hace dos meses que nos dejaron de dar las clases, tenemos pago los certificados y no nos entregan los certificados. La persona que es Nieves Carvalho la encarga, da vuelta, da vuelta, nos reúne y nos charla, no nos da explicación de nada. ¿Cuántos damnificados son? Estamos entre 500 y 600 damnificados. Desde la red provincial nos dicen que el título no tiene validez oficial. Allí cuando nosotros fuimos a inscribirnos nos decían que el título tenía validez oficial y que tenía un puntaje docente, la cual podíamos trabajar en tanto una institución pública como en una privada. Y eso, y de un día para el otro, se terminaron los cursos. Ustedes iban al carbón, pero esto lo organizaba el carbón o era otra gente que lo hacía. Están firmados por la directora anterior y ella era la que otorgaba los títulos, la directora anterior. Esta señora Nieves Carvalho, la cual era la responsable y la organizadora, planificadora de todos los cursos, nos dice que la directora actual tiene problemas personales con ella, tiene diferencias personales. Por eso mismo no quiere firmar los certificados, porque dice que los tiene ella y que no los quiere firmar porque tiene diferencias personales con ella. Hola Joaquín, discúlpame, ¿quién organizaba este curso de receptores? ¿Quién lo organizaba este curso? Este curso lo organizaba el Colegio Carbo junto al Congreso, a un Congreso Nacional. Sí, que desde la red nos dicen que hace dos años que ha dejado de circular. Bien, o sea, ahí ya encontramos el primer punto oscuro. La chica empieza a hacer un curso, lo organiza el Carbo junto con este Congreso Nacional. Hace dos meses dejan de dar las clases y ellas se enteran que este Congreso Nacional de no sé cuánto, no sé cómo es el nombre, hace dos años que ya no funciona, hace dos años que ya dejó de circular, hace dos años que no tiene ningún tipo de validez. Y ahí empieza el Congreso Nacional de Educación Internacional. A lo mejor ha sido engañado el colegio también. Claro, exactamente. Ustedes, de la información que tienen ustedes, ¿creen que el colegio también ha sido engañado o el colegio también tiene que ver con un poquito de esta desproligidad? La gestión anterior era la que firmaba los certificados. Yo acá tengo un certificado que me otorgaron el primer certificado que está firmado por la directora, no la directora actual. ¿Hoy qué dice el cargo? ¿La directora es la que dice hoy que no firmo porque tengo diferencias con la anterior? Todavía no ha dado respuesta alguna, no dio la cara. No sabemos por cuál es el motivo. ¿Y cuánto, cuánto me decías, son cerca de 500 personas? 500 y 600 personas. Claro. No nos conocemos todos porque somos, imagínate, nosotros venimos a cursar dos días, dos días por semana. O sea que entre el grupo somos muy pocos. Pero es mucho. ¿Y quién puede responder por esto? Porque si hay una firma de una directora del Carbó, está la firma de una institución oficial. Así es. Por lo tanto me parece que debieran dar la respuesta y esa señora no da respuesta, no aparece, ¿qué pasa? No, no, no. Pasa que la gestión anterior, bueno, quedó todo... Y la señora esta, Nieves Carballo, que era la planificadora de los cursos, la que nos informaba de los cursos, la vez era secretaria de ahí, ella desapareció, su oficina desapareció. Nadie nos atendía. Hace dos meses que vamos al Carbó a pedir respuesta y no hay nadie, no hay nadie. ¿Cuánto tiempo hicieron ustedes de curso? Y hemos estado todo el año, desde el principio de año, sí. ¿Han ido al Ministerio de Educación? Sí, hemos ido, hemos presentado notas, pero nadie nos da una respuesta. La verdad que hemos sido estafados, hemos sido estafados. ¿Son todas chicas o es mixto? Es mixto, es mixto, sí. Ah, es mixto, por eso leía a los chicos. ¿Y han tenido que pagar? Sí, claro, hemos tenido que pagar. Nosotros pagábamos y empezó por mes. Bueno. ¿Y empezó por mes a lo largo del año? ¿La pequeña persona? Bueno, vamos a ver si conseguimos alguna respuesta para hoy. Sería interesante a ver si las dejamos más tranquilos a las chicas, porque fundamentalmente el aborto tiene que ver con una salida laboral, y por eso me parece que con estas cosas no se juegan. No, y además una estafa, los han estafado. Bueno, ojalá que sea con suerte, vamos a tratar de buscar algunas informaciones. Bien, gracias. Gracias, gracias.